Polonia, la gente no come maíz, ¿ok? Para que sepan esto. En Polonia, la gente no coma maíz. Aquí está el maíz, lo que se come bien mucho en México. Yo cuando llegué a México y me dieron pozole con estos granos de maíz, y en Polonia nosotros no comemos eso. En Polonia, estos granos de maíz o maíz le dan a los animales. Y yo dije, ay no, esta gente me siente bien puerco, o me creen bien puerco, porque me están dando maíz cuando me dieron. Ahorita ya estoy tragando de todo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, yo lo que menos quiero es que alguien me esté guzgeando mis cosas. Robándome mis calzones para hacer agua de calzón. Son capaces. Agárrelos, padre. Esa es la medida de su abuelita. ¿Usted cree? Sí, pues está como yo. Ah, mire. ¿Usted también lleva uno de estos? Sí. Ok. Todos llevamos calzones. No, no todos, porque llegan aquí. ¿Usted lo trae? Dicen no todos. No, yo sí traigo. Ah, ok. Pero, sí traigo. Bueno. Miren. Sí, sí traigo calzones. Sí traigo calzones. Y llegan mujeres acá sin calzones. Ah, eso no sé yo. Oh, sí, no, y se sientan enfrente de mí para predicar así. Así. ¿No? No seas güey. ¿No entiendes por qué te quiere dejar, bruto? ¿Por qué la descuidas? Trabajas 14 horas. Pasas más tiempo en el trabajo que con ella. Con razón que ella está en el chisme book, ¿eh? Buscando que alguien le hable bonito. Que le tire piropos. ¿Eh? Porque tú no lo haces. ¡Y sorpresa! ¡Ah! ¿Qué tienen otro? En el trabajo le hablan mejor a tu esposa que tú en la casa. Amar no es dar. Amar no es dar. Amar es abrirse. No calenturientas. Nagualonas. Entre más nagualonas, más calenturientas. Más les pica. Porque déjenme decirles una cosa. A todos, a todos, nos pica igual. Porque somos seres humanos. Y se espantan del muerto, pero se agarran de sus huevos. ¿O no es así? Se espantan del muerto, pero están bien agarradas de sus huevos. ¿Eh? Déjenme decirles. Todas esas son más calenturientas que cualquiera de ustedes. ¿Eh? Y les tiran a ustedes. Les dicen golfas, pirrujas, lo que sea. ¿Y por qué? Porque andan celosas. Y más, a veces, ¿no? Las gordas, ¿no? Con las lonjudas y todo eso. Y tú tienes un cuerpecito bien bonito y te tiran a ti. Porque te pones, ¿no? Una ropa bien bonita y te andan tirando. ¿Por qué? Porque estás celosa. Le encantaría tener un cuerpo como el tuyo. Y te dejas que te llenen. Y que te dicen que eres una golfa o piruja o lo que sea. Por cómo te vistes. O que te dicen que eres una pu. ¿Eh? O no. No hablan así esas. No que se... ¡Se dan golpes de pecho! ¡Me caen tan gorda! Chismosa. Lengua larga. Pedora. Eso es lo que les deseo a todas las pedoras. Chismosas lengua largas. Que se muerden la lengua. Y que les sangre el hocico. Y así se les va a quitar lo ladrona. De cuchichar. De matar a las personas. Ok. Todo esto es para hacer ejercicio. Ok. Todo esto es para hacer ejercicio. Me voy a caer en las nalgas. Ok. Ok. No me quiero caer en la madre. Ok. 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 Aquí uno se siente súper libre. De hecho, hablando de esto, en un convento acá en Polonia de monjas, todas las monjas tenían que pasar por el Santísimo y hacer la reverencia. Y decirle al Santísimo, yo me ofrezco, yo me ofrezco, yo me ofrezco, yo me ofrezco. Una novicia rebelde. Una novicia rebelde, Sor Gertrudis, no quería hacer eso. Entonces la llevaron con la madre superiora. Y la madre superiora le dice, Sor Gertrudis, ¿y usted por qué no inclina su cabeza en frente del Santísimo? Y por qué no le dice, yo me ofrezco. Y Sor Gertrudis la mira a la madre superiora y dice, es que yo no quiero mentir, madre superiora, porque yo no me ofrezco. Yo no me ofrezco. Yo veo calientico y con espumita. ¿Les gustó esto? Si quieren más chistes, comenten y compartan. Si no compartan ustedes, ni mal es que va a haber chistes, porque no me están animando. Y corazones, ¿ok?